Tengo una puerta en mi patio trasero y tiene una cerradura. Voy a decirles la combinación, porque en ese candado, solo voy a decirlo para dar una ilustración, que es 3-6-9. No les diré cuál es la combinación real, pero es 3-6-9. Ahora, si intentan usar 6-3-9, no podrán cruzar la puerta, no podrán llegar al otro lado. Si prueban 9-3-6, no podrán llegar al otro lado. Si prueban el 9-9-9, eso no te llevará a lo que está al otro lado de la cerca. Y hay una combinación secuencial simple que abre una puerta a algunas de las mayores bendiciones de Dios. Es Dios, otros y yo al último. Si intentas usar yo, otros y Dios, no obtendrás las bendiciones del otro lado. Si pruebas otros, yo y luego Dios, no se abrirá. Si pruebas yo, 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 que es la combinación que la mayoría de la gente le gusta usar, eso no te abrirá la puerta. Para decirlo de otra forma, es Jesús, otros y tú. Hablemos de tener a Jesús primero. Quiero leer Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 18. Colosenses 1, del 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga permanencia. Hablando de Jesús, en todo, habla de todas las cosas. Todas las cosas. Otra traducción dice que Él es el primero en todo. Primero en todo. Permítanme darles tres cosas importantes en las que debe ser el primero. Número uno, Él debe ser el primero en nuestras finanzas. Proverbios 3, 9 dice, Honra al Señor con tus posesiones y con las primicias de tus cosechas. Y aquí está la bendición prometida. Versículo 10, Entonces tus graneros se llenarán en abundancia y tus tinajas rebosarán de vino nuevo. Hay una promesa de que Dios te bendecirá cuando lo honres con lo primero y lo mejor. Escucha, todos, todos pueden y deben honrar a Dios primero en sus finanzas, a pesar de donde estés económicamente. Ahora todos pueden y todos deben, los que nombran el nombre de Cristo. Jesús dijo en Mateo 6, 33, Pero por el reino de Dios primero. Haz lo que Él quiere que hagas. Entonces todas esas cosas también te serán dadas. Él debe ser el primero en nuestras finanzas. En segunda, debe ser el primero en nuestro afecto. Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 30. Acercándose a uno de los escribas que lo había oído disputar, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, El primer mandamiento de todos es, Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El primer mandamiento es que Dios debe ser nuestro primer amor. Primero, nuestro afecto. En Apocalipsis capítulo 2, Jesús le habla a todas las diferentes iglesias en Asia Menor. Y Él llegó a la iglesia de Éfeso, y tenían muchas cosas buenas ahí, pero les dijo esto en los versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Dijo, Has dejado tu primer amor. Estaban haciendo todo por inercia. Pero el fuego de su corazón se había apagado. Ya no estaban enamorados del Señor. Puedes hacer todas las cosas correctas, si tu corazón no estará involucrado. Si han dejado su primer amor, si dejaste tu primer amor, ¿dónde te saliste del camino? ¿Fue cuando te lastimaron? ¿Alguien de quien dependías hizo una promesa y te falló? ¿Quizás esperabas algo de Dios que no llegó en tu tiempo? Debes volver a donde eso pasó y luego arrepentirte. Y tienes que volver al camino donde lo abandonaste. Recuerda, don, arrepiéntete, y luego regresa y comienza a hacer las primeras obras. Él debe ser el primero en nuestro afecto. Y en tercer lugar, Él debe ser el primero en nuestra lealtad. Mateo 10, versículos del 34 al 39, Jesús dijo, No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner al hombre contra su padre, la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a un hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Jesús debe estar antes que nuestros amigos, antes que nuestra familia. Había un empresario que conocía, no lo conocía tan bien, era solo un conocido. Y tuvo un fabuloso éxito en los negocios. Rico, casado con esta hermosa mujer y vivían un estilo de vida indulgente. Podía pagarlo. De hecho, una vez me dijo a mí y a otros ahí, cuánto gastaba en una cena cuando salía con su esposa. Y creo que me tomó unos 10 minutos levantar la mandíbula del suelo. Yo podría vivir más de un mes con lo que él gastó en una cena para él y su esposa. Simplemente vivían un estilo de vida indulgente, salvaje, y fue salvo. Le dio su vida a Cristo. Y ella le dio un ultimátum. Ella dijo, Oye, es Jesús o yo quiero recuperar mi estilo de vida. No me gusta el nuevo tú. Quiero tener las fiestas para beber. Quiero que la vida sea como era. Él le dijo, escúchate, amo y no quiero que te divorcies de mí. No quiero que te vayas, pero no voy a dejar a Jesús. Y ella lo abandonó. Amigo, esta es una vida muy corta. Es una vida muy frágil. Él necesita ser el primero en las finanzas, en el afecto, en nuestra lealtad, Jesús, y luego otros. Filipenses 2, versículos 3 y 4. No hagan nada por contienda o vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como mejores que él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Es Jesús, otros y luego tú. Déjenme ir al principio y preguntar. ¿Es Jesús el primero? ¿Es Jesús el primero en tu vida? ¿Lo has hecho, Señor? ¿Es el primero en tus finanzas? ¿Es el primero en tu afecto? ¿Es el primero en tu lealtad? Suscríbete a nuestro canal. Y si te gustó este video, compártalo y sé de bendición para otras personas. Déjanos tu comentario y dale like. Y juntos llevemos el precioso mensaje de la cruz a todas partes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!